Oye, ¿qué número era? Pues yo no me acuerdo, creo que era el B Y a ver si nos informas bien Si nos informas bien, nos vamos al de la avenida que dice que está muy bien, vaya Yo no me voy a complicar aquí para ir en verano Bueno, vamos a probar Buenas tardes Hola, buenas tardes Hasta por aquí que tengo la oficina y está mi compañero Bueno, chile, ¿qué estáis buscando? Bueno, pues estamos buscando lugares para ir para hacer turismo de aventura a ver si podemos hacer este veranito después de tener más tiempo libre Hombre, verano es lo que pega Pero ustedes, ¿qué tipo de turistas son? En plan, hay que tipo de turistas Está el aficionado, el convencional y el arriesgado ¿El convencional qué es lo que es? El convencional es que tira más por la naturaleza Que va sobre todo a ese viaje Para el medio ambiente y eso También haciendo actividad turística Pero más tira por la naturaleza Yo prefiero el arriesgado Me gusta la de la línea Ah, bueno, pues yo a mover un tiradito Porque tiradme por un paracaídas, ¿no? Hombre, es que depende de eso El deporte que vayamos a buscar depende de si sois... Altecaíto, pero con precaución ¿Has llegado tiramos de paracaídas? No, altecaí, no, niña Con cuento y pegada legal ¿Vos sabés qué es lo que estáis buscando, principalmente? Puede ser de acting, ciclismo, así tranquilito Un poquito de naturalismo, pero mal relajado No, bueno, mira, pues tenemos dos opciones que os podrían interesar Una de ellas sería el ciclismo Que sería ruta con bicicleta por diferentes zonas de naturaleza Y luego tenemos el senderismo Que sería... Esperamos, vea, ¿qué te metes tú de ubicamiento, no? Porque yo tanto presupuesto... Hombre, eso es cuando cuesta Depende del presupuesto que tengáis Dependiendo del tiempo que te quieras quedar Y de cuántas personas soy ¿Semana Santa o Rosa? ¿Soy solo ustedes de pareja? De momento sí, ¿no? ¿O qué guapita tu hermano? No Pues mira, hay algunas actividades que incluyen el equipamiento y otras que no La básica sería de 1.500 euros Uy, cará, cará Bueno, tenemos de senderismo, no llegaría a ver Es más baratito, ¿cuál? Entre el presupuesto de 1.000 euros, 5.500 Tenemos una ruta para hacer senderismo por la naturaleza que sería la vereda del Faro Que estaría con 600 euros por ahí en la Sierra Blanca de Madagascar Ah, mira, pues esta frecuenta Este está muy bien A ver, pero el trayecto... Todo incluido, todo incluido Vale No llega... Son 980, coño, incluido Con alojamiento y con guía turístico y ya el guía os lleva a las actividades El equipamiento, todo Y elegimos los hoteles y todo, ¿no? ¿Nos podéis mostrar cómo va a hacernos...? Pues mira Os voy a mostrar el sitio donde os estoy diciendo Este sería el lugar que os estamos explicando ¡Uy, qué bonito, niño! ¡Cuánto verde hay! Aquí se encontraría en Málaga Y luego, pues nada, estas serían las vistas que vais a tener Aquí, una de nuestros... Que nos han contratado, pues sería una foto de esta Y nada, esto es, sería 980 con IVA ¿Y el trayecto y todo el coche, eso lo ponemos nosotros? No, eso va incluido, lo único que tendrías que poner, pues sería la vestimenta cómoda y eso... Es de calor, niño... Claro, y eso... Esta sería emoción Bueno, pues como estábamos hablando, para el faro de la vereda el precio se quedaría así Porque, como habéis dicho, en Semana Santa, el precio base, como he dicho antes, sería 980 euros Aquí se incluye el alojamiento, el equipamiento y el guía A esto le tenemos que sumar lo que os he dicho antes, que por ser Semana Santa, cuestan más caros los hoteles y todo y sería un 30% más O sea, que en total se quedaría unos 1.100 euros Y ese sería el precio con todo, transporte, equipamiento... Y no nos puede hacer un descuento Hombre, la gente, por contratar con nosotros, tiene un 10% de descuento, que es lo único que le podíamos hacer Pues, bueno, el precio, con el descuento que hemos dicho del 10% por contratar con nuestra empresa, sería de 1.052 euros, en total El faro de la vereda saldría finalmente, por eso Vale ¿Qué os parece? ¿Os parece bien o...? Sí Hombre, ahora mismo, para la fecha que habéis cogido, está bastante bien Porque, en otras zonas, rondan los 2.000, 2.200 euros No, eso ya está, que no os pondré algo Vale, bueno, pues ya está Como el trámite de papeles, ¿eso ya lo hace un otro día? Sí, eso ya se verá Bueno, pues este sería el precio final, gracias por confiar en nosotros y este sería todo Vale, gracias, de acuerdo A ver si volvéis para que os diga muchas gracias Adiós 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 Adiós